Tengo 41 años y me dedico al comercio. Tengo 39 años y soy contador. Me gusta salir de viaje. Salir a pasear con mi familia. Salir con mi familia. Me pone de malas ocupar mi tiempo libre en el trabajo. Enfermarme me pone de malas. Me gusta salir a lugares donde mi hija pueda convivir con niños y niñas. Me gusta todo lo que implica mi familia. Al estar en casa nos las pasamos jugando con ella. Me gusta hacer las labores de la casa, cuidar a la niña y jugar con ella. Mi familia es Edgar, mi pareja, y Regina, mi hija. Toda persona tiene derecho a formar una familia con independencia de su orientación sexual o identidad de género.